Ahora nos acompaña en el estudio José Cont, investigador especializado en comunicación y transformación digital y fundador de Lifebelt, una empresa que brinda soluciones de publicidad por internet y el llamado neuromarketing para Centroamérica, México y Estados Unidos. Muchas gracias José por acompañarnos en el programa. Gracias a ti por la invitación y muy buenas noches a toda la audiencia. La verdad es que me siento muy orgulloso de estar acá con ustedes, acompañándoles. Gracias. Comencemos hablando de este término neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing y cuál es su función? ¿Cómo se utiliza? Este tema se ha vuelto muy popular en los últimos años y evidentemente esto ha traído bastante confusión. Hay personas que creen que se trata de algo como relacionado con manipulación o ese tipo de temas, pero no. No, simplemente neuromarketing es la aplicación de la ciencia al proceso de intercambio. La mercadotecnia hoy por hoy se centra en entender las necesidades y deseos de las personas. De tal manera que en el pasado para entender eso, la única forma en que lo podíamos hacer era a través de encuestas. El neuromarketing lo que hoy aporta es no solo medir lo que yo digo que me gusta, sino medir también mis reacciones físicas y biológicas, neurológicas a cualquier estímulo. Puede ser un estímulo publicitario, un estímulo auditivo o cualquier clase de estímulo, digamos un aroma, una fragancia, un ruido, un sonido. ¿Qué técnicas utiliza? Porque tengo entendido que en política se ha utilizado por muchos años, principalmente en Estados Unidos. Exactamente. Se utiliza mucho en política, pero también se ha utilizado en procesos de comunicación para marcas normales e incluso en temas de salud. Ahora, las técnicas tendríamos que adentrarnos mucho en tecnologías, pero quizá algunas de las más comunes y para explicarlo brevemente, por ejemplo, el eye tracking, que es el seguimiento ocular que veo en una pieza. Entonces, mido milimétricamente los movimientos de los ojos a través de hardware y software especializado. Esa es una de las técnicas más sencillas y populares que incluso ya se utiliza con bastante frecuencia acá en Centroamérica. Se está utilizando en Centroamérica, es decir, marcas que les interesa conocer mejor a su público meta están haciendo uso de estas técnicas. Totalmente de acuerdo, porque al final hoy los consumidores estamos expuestos a infinidad de estímulos, cuando vamos en la calle, cuando estamos en el tráfico, en los centros comerciales. Así que a las marcas se les hace cada vez más complicado que su mensaje tenga efectividad a la hora de diseñarlos. Por lo tanto, han visto en este tipo de soluciones una forma más efectiva de acercarse. No significa que sea la única respuesta de la mercadotecnia a los retos de la actualidad, pero sí es una forma que ayuda, que ha demostrado con claridad ofrecer resultados positivos. Y en el caso de los medios de comunicación, puede funcionar el neuromarketing para que puedan conocer mejor a sus audiencias. Estamos ante un boom de nuevos medios en Internet, principalmente revistas especializadas. Guatemala también tiene muchas revistas nuevas. Y la gran pregunta de los editores es, bueno, ¿cómo conozco a mi audiencia? ¿Tengo Google Analytics? ¿Hay otras herramientas? ¿Pero el neuromarketing puede ayudar? Definitivamente. Evidentemente, como tú comentas, hoy estamos ante una explosión también de nuevos medios digitales. Y esto lo que trae son oportunidades, porque ahora que el usuario que ha accedido a Internet tiene esa ventana de información, le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, en los estudios que nosotros hemos hecho, observamos que el centroamericano se mete con muchísima frecuencia a las redes sociales. ¿Y esto por qué es? Porque cada vez que ingresamos a la aplicación, nos carga nueva información. Si no hubiera nueva información, no nos meteríamos tanto. Ahora bien, ante estos retos de tanta información, ¿cómo mi marca logra ser más efectiva? A través de tres variables que son la atención, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo que llame la atención para generar una emoción y que esa emoción me deje un recuerdo de la marca. Ahora, de esas tres variables, el neuromarketing se centra sobre todo en estudiar las emociones. Porque siempre que estamos expuestos a una emoción, hay recordación. Y aquí la audiencia seguramente si regresa a su infancia, algún momento muy feliz de su vida o muy triste, lo recuerdan claramente. Porque hay una emoción. Ya que mencionas el tema de las redes sociales, ustedes en Lifebelt han hecho durante varios años estudios muy profundos sobre el uso de redes sociales en Centroamérica. El más reciente fue publicado el año pasado, que es el sexto estudio. Y hay un dato interesante, que Facebook es la red social que más crece en Nicaragua. ¿A qué se debe ese crecimiento? Es porque los latinos somos personas sumamente sociales y nos gusta tener esa interacción a nivel personal, pero también a nivel digital. De hecho, en Centroamérica, para el año 2009, incluyendo Nicaragua, no era Facebook la red social líder, sino que era Hi-Fi. Pero, ¿qué pasó? Que cuando yo empecé a ver que mis amigos migraban a Facebook, yo también empezaba a decidir migrar hacia esa plataforma. Y hoy por hoy, no es el usuario de internet del distrito metropolitano aquí de Nicaragua el nuevo usuario a internet, sino que son las zonas rurales. Esas zonas donde hay dificultad de acceso en energía eléctrica, dificultad de acceso de vehículos, dificultad de acceso de agua. Pero que ellos, al ver la tecnología, también quieren formar parte de esto. Y es en toda esa población que está este crecimiento explosivo. Es decir, que está creciendo a partir de la ampliación de las redes móviles. No tanto del internet fijo, sino del hecho de la capacidad que tenga la gente de conectarse a través de su celular. Efectivamente. Esa es la razón del crecimiento que seguimos teniendo a una tasa bastante acelerada. ¿Y cómo estamos utilizando específicamente en Nicaragua nosotros las redes sociales? Es decir, el crecimiento de Facebook lo utilizamos solo para una relación de amistad, para mantener ese contacto con la gente que nos rodea. ¿O hay algún aprovechamiento, por ejemplo, para el tema de empresarial, el comercio, etcétera? De hecho, la relación de amistad, familia, ese tipo de vínculos no es el uso más importante que le damos a las redes sociales. El uso prioritario que le damos es obtener información. Por eso decía, y creo yo que la audiencia se va a sentir identificada, que uno cuando se levanta lo primero que quiere hacer es ver Facebook. Y quienes han hecho like a lo que yo puse el día de ayer. O si estoy en el tráfico, me tengo en un semáforo, estoy en un elevador, estoy esperando que me atienda el médico en el aeropuerto. Siempre nos vamos a las redes sociales. Incluso en los medios se publica que es un problema, que las personas están en una mesa porque todos están viendo el teléfono, no con el amigo que tenemos al frente. Pero eso es porque a nuestro cerebro le encanta obtener nueva información. Entonces, más allá de socializar, lo que nos gusta es acceder a todo ese abanico de información y ser los primeros en enterarnos de un hecho. Ese es el principal uso que le da el nicaragüense. Luego, por supuesto que viene la interacción social, que están haciendo mis amigos, los quiero saludar, los chats y todo este tipo de interacciones. Los correos electrónicos en general también son las actividades que siguen a la primera, que es absorber información, enterarnos de noticias y eventos. Y esa actividad que nosotros generamos en Facebook y en las redes sociales, a la vez, genera información que puede ser aprovechada por empresas. ¿Cómo se aprovecha esa información? A través de lo que llamamos small data y big data. Porque, ¿qué pasa? Si yo sé qué tipo de información le gusta a mi mercado objetivo. Si yo sé a qué hora se conectan principalmente. Si yo sé el tipo de formato que les atrae más, ya sea videos, infografías, post en sitios web. Yo a través de ese descubrimiento empiezo a diseñar estrategias que les atraigan y por lo tanto que genere una mayor atención hacia mi marca. Lo que lleve a una mayor rentabilidad. Porque cuando yo tengo una necesidad o un deseo y una marca aparece en mi mente, pues es con la que con mayor probabilidad yo voy a acercarme a consumir. Un dato interesante de este estudio que ustedes prepararon el año pasado es que hay 22 millones de usuarios de redes sociales en Centroamérica. Y de eso el 35, un poco más del 35% estamos hablando de personas entre los 21 o 30 años. Es decir, yo me imagino que el perfil que ustedes han encontrado es de gente profesional con cierto poder adquisitivo y por lo tanto es un potencial para el desarrollo del comercio. De hecho, varios estudios afirman que hoy por hoy en Centroamérica 50 de cada 100 dólares que se consumen son consumidos por un consumidor millennial. Que estamos hablando precisamente de este rango de edades que tú mencionas, personas que van de los 20 a los 35 años. Y por otro lado, también otros estudios afirman que para las marcas este público es al que más se le complica llegar porque se llama que es un público digamos que infiel, mucho más exigente que las marcas tienen que conectarse con sus valores. Y esto es precisamente porque quienes tenemos esa edad somos las personas que al momento de nacer no teníamos ese acceso a internet y cuando vimos ese cambio nos trajo un enfoque totalmente diferente en relación a las marcas, donde nos sentimos empoderados a través de estas plataformas. Internet cuando nació en el 94 y tuvimos los primeros sitios web en el país y en Centroamérica, era inaccesible para uno tener una página web, un blog, un perfil en redes sociales. Pero después del año 2000 que estalló la burbuja 2.0, prácticamente cualquiera ya podía tener voz y voto. Y ese cambio que nosotros vivimos como generación millennial es lo que ha venido a hacer que a las marcas hoy se les complique acercarse de forma efectiva. Pero esto en vez de verlo como un problema realmente es una gran oportunidad para las marcas que están sabiendo cómo acercarse a este consumidor. Pero no solo para las marcas, porque en el estudio ustedes informan también que las redes sociales están modificando el panorama laboral en Centroamérica, hay más emprendedores. Totalmente de acuerdo. De hecho cuando las personas ven que pueden acceder a toda esta información, nuevas oportunidades de capacitación, nuevas fuentes de conocimiento, un acercamiento a grupos, información, sectores que antes no podía acceder, esto a muchos les abre la mentalidad, les amplía lo que llamamos el ancho de banda mental a enfocarse en nuevas oportunidades y no en las limitantes que hoy tenemos en la realidad. Un estudio que Facebook patrocinó el año pasado demostraba que las personas en situación de pobreza al darles acceso a internet en un buen porcentaje ellas lograban salir de esa situación por tener acceso a la información. Por eso es que hoy hablamos que vivimos en la década del cerebro, en la era de la información, porque no crece aquel que es el más poderoso, no crece aquel que tiene más conexiones, sino aquella persona, aquella organización, aquel medio que sabe aprovechar los datos, que sabe aprovechar la información. Y ya para terminar José, hay otro dato que a mí me pareció muy importante que ustedes tomaron en el estudio que tiene que ver con el acceso de las mujeres a las redes sociales, se está reduciendo la brecha de género en el tema digital en Centroamérica. Totalmente de acuerdo y esto es algo bien positivo para nuestra región porque habíamos estado marcados como por esa brecha de género. Obviamente para entender este cambio hay que hacer más investigación y es una oportunidad también para nuestros países para entender más al consumidor, pero vemos que hoy por hoy la balanza se está equilibrando. Aunque todavía hay diferencias en Centroamérica, es decir, Guatemala, El Salvador y Nicaragua son los países donde menos se ha reducido la brecha. Exactamente y una de nuestras teorías o hipótesis que tenemos es por temas de poder adquisitivo, pero claro, la tecnología va reduciendo los costos de acceso, o sea, no es lo mismo hoy pretender comprar un smartphone que hace 10 años querer comprar un iPhone o un smartphone era sumamente caro. Hoy vemos que son dispositivos comunes, es más, más bien es raro cuando alguien no tiene este tipo de dispositivos y eso está permitiendo que también en el tema de género se esté reduciendo la brecha, lo que es una gran oportunidad para nuestros países. Este informe la gente lo puede descargar directamente desde el sitio de Lifebelt y tengo entendido que están preparando el de este año. Totalmente de acuerdo y esos son precisamente algunos de los datos que vamos a estar hoy, esta semana también presentando acá en el país, en el evento Social Media Day, pero para quienes quieran descargar el informe completo es en www.ideinteligente.lifebelt.com Ahí está toda la información y estamos preparando el nuevo estudio para los datos más actualizados para este año. Perfecto, bueno, la información está ahí, ojalá que la gente que esté interesada pueda acceder a ella. Muchas gracias por acompañarnos, José, aquí en el programa. Gracias a ustedes. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.